Las manifestaciones en favor de la democracia continuaron este domingo su desafío al régimen militar de Birmania, a pesar de la sangrienta represión de las fuerzas armadas, que se ha curado desde el 1 de febrero casi 250 víctimas mortales. La policía y los soldados volvieron a disparar munición real este día contra los manifestantes en Rangún y en la ciudad de Moniwán, uno de los núcleos duros de la resistencia del movimiento de desobediencia civil contra los uniformados. Según relatos difundidos en medios locales, las fuerzas de seguridad han amenazado a los residentes con matarlos a todos y quemar sus casas en Moniwán. Mientras tanto, decenas de doctores ataviados con batas blancas encabezaron una marcha masiva en la ciudad de Mandalay, mientras que también se registraron grandes manifestaciones en el estado de Shan y en la norteña región de Cachín, entre otros lugares. Desde el 1 de febrero, al menos 247 personas han muerto, 12 de ellas este mismo sábado, a raíz de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra las protestas a lo largo de Birmania en rechazo de la toma del poder, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. A pesar del derramamiento de sangre, el movimiento civil resiste y miles de personas continúan desafiando día tras día a la junta militar a través de movimientos mayoritariamente pacíficos.